Yo no sé cómo haré pa' olvidarme de ti Pa' olvidarme de todos los besos que un día te di Y no puedo entender por qué te fuiste de mí Dime qué te hizo falta y seme sincera si todo te di No te preocupes por mí, sé que muy bien voy a estar Si mi Dios te apartó de mi lado por algo será Pero ahora voy a olvidarte, yo te lo juro por Dios Yo viviré sin tus besos, no moriré sin tu amor Pero ahora voy a olvidarte, yo te lo juro por Dios Yo viviré sin tus besos, no moriré sin tu amor ¿Qué vas a llorar mamacita? Oliver Muñoz, déjala sola con su orgullo Sé que no fui el mejor, pero sí lo intenté Para ti no es suficiente, lo que hago es lo que intente Siempre tienes en tu mente, una excusa pa' alejarte Sé que más da, que no vuelvas más Yo sé que muchas veces perderé la razón Lloraré sin contenerme, solo en mi habitación Pero ahora voy a olvidarte, yo te lo juro por Dios Yo viviré sin tus besos, no moriré sin tu amor Pero ahora voy a olvidarte, yo te lo juro por Dios Yo viviré sin tus besos, no moriré sin tu amor Y aunque me duela, vete lejos y no vuelvas nunca más Voy a dejarle todo el tiempo, mi corazón ya sanará En cambio tú recordarás todas las cosas que vivimos Todo el amor que un día nos dimos Ya verás que me vas a extrañar Pero ahora voy a olvidarte, yo te lo juro por Dios Yo viviré sin tus besos, no moriré sin tu amor Pero ahora voy a olvidarte, yo te lo juro por Dios Yo viviré sin tus besos, no moriré sin tu amor No moriré sin tu amor No moriré sin tu amor No moriré sin tu amor